Uniendo voces norteñas En relámpagos y truenos, tal vez usted no lo crea Aquella tarde de julio, 12 del 64, Juacringo se sorprendió Ha muerto Damián Norea, la nube relámpaguea Cayó un rayo y lo mató Damián venía por el llano, arriando ya su ganado Contemplaba un aguacero Con su pistola y machete, tal vez esa fue su muerte Por contener el acero Para que los palos blancos Damián del cielo fue blanco En medio de aquel granizo Se cubrió bajo de un árbol Pero estaba destinado Porque Dios así lo quiso Lo levantaron mojado La lluvia había aterrinado Había llegado a la calma Después de que lo velaron Una misa celebraron Por el descanso de su alma Lo llevaron a la calma Con tristeza y devoción Las personas con su vela El director Aniceto Lo acompañó al cementerio Con los niños de la escuela Si algún día vas de visita Al panteón y lo divisas Deja en su tumba una flor Lo agradecerán Lo agradecerán sus hijos Los que viven en Coatzingo Y los tres de Nueva York Sería un mandato divino Que dos Tamián de Coatzingo Dejara de ver el sol Sus ojos cerró en el suelo Pero los abrió en el cielo Estando al lado de Dios Uniendo voces norteñas Ya cantamos la tragedia Del señor Damián Gloria Su muerte quedó en la historia Su alma ya se fue a la gloria Aquí acabó su tarea Sus hijos Juan y José Ángel, Antonio y Merced No lo apartan de su mente Damián quedó sepultado En un lugar apartado Del panteón de San Vicente